buenos días cómo están ustedes dios me les bendiga me acabo de amortizar mi dedo aquí cómo están los estén los he tenido un poco abandonados pero ya sé que muchas de ustedes me entienden por eso no he estado tan constante con los vídeos acá yo un ratito que logro a mi gente es cuando los niños van en la escuela logró trabajar en la computadora como eso ando haciendo y también casi no he publicado para el canal principal y si tengo contenido para el canal principal ya saben que yo me preparé pero de verdad que aquí casi no queda tiempo porque andar atento con los niños ya se los había dicho miren toda esa es la claridad ahí del solo que tengo ahí la miren si ven eso es andamos cansadísimos les voy a hacer un vídeo solamente de los 15 años de avi porque yo quiero que todo eso quede ahí en el recuerdo que todos ellos puedan guardar perdón también ese vídeo ya que pues se le hizo ayer sus 15 años y una cena nada más fue lo que se hizo con toda la familia y la mayoría pues su familia pues por parte de su papá y pues obvio nosotras las tías y pues los sus primitos también así que no más nosotros y también otras primas de nosotros también así que ellos estuvieron allá y también compañeras de wendy que son bien apegadas también con nadie así que estuvo muy bonito también invito creo que cuatro de sus mejores amigas las invitó pero lo importante que ya se la pasará bien ella dijo también que no se esperaba que fuera algo así pensó que solamente iba a ser una cena aquí en la casa pero pues decidimos todos como dicen aportar como dice para que se le pudiera hacer esto y todo bien bonito y también nosotros poder disfrutar yo quedé cansadísima ustedes estaba haciendo mucho aire pero yo era la que andaba atenta a grabarle todo yo era también la que andaba tomando fotos para todos para que queden el recuerdo y que este vídeo le quede miren pongo la mano aquí porque es que está pegando el vivo solo gracias a dios ya arreglaron una de las lavadoras mi hermana tiene dos ayer vinieron y le arreglaron una entonces voy a a ir a colgar toda esta ropa mi mamá anda poniendo frijoles en eso anda mi mami poniendo frijoles espérense que aquí tengo una cubetita y aquí me voy a llevar miren que lo bueno de aquí verdad que ni no tiene secador en la casa espérense voy a llevar un pulga aquí de ropa para ir no está grande yo me la voy a llevar aquí en el lomo como decimos nosotros miren yo me traje este vestidito de shein que me da mire un reserio ustedes mi cuñado mi cuñado me da una risa porque dice mire a mí me la dejaron encargada que dice y usted anda muy chingo que muy corto muy chingo se dice cuando traes algo bien cortito pero el vestido este de shein a mí me queda ya saben a la rodilla pero como yo andaba agitando así levantada se me subía un poquitito y hasta mi tío panche me andaba diciendo ahorita pero un reserio que traíamos miren los uniformes de de sarita del colegio allá estuvimos por ellos al colegio también y yo no les grabó en la calle porque ya saben que a mí me da un poco de miedo ahora en el vídeo de ahora les voy a compartir cuando andábamos en el centro lo que hicieron con todo lo de él lo del pollo el día del si de la comida esta que hacen aquí del pollo chucó famoso pollo chucó ya ni me acuerdo quién fue que el que ganó ustedes no me acuerdo 20 de pollo no fue que ganó pero yo le nosotros le llevamos a pollo márgara que es el que nosotros consumimos obvio más que todo pues mis hermanas pero ese es el el pollo márgara los choritos de miren estos son los choritos de sarita vieran ustedes ayer yo quise grabar cuando estuvimos cuando maquillé a avi porque yo la peiné hay dios mío y obvio que yo no soy una experta la perea quería algo bien sencillo miren cómo hace ese sol a lo mejor ahí se ve mejor y les digo le hice algo bien sencillo con chinitos como con una cosita por acá mi mami le trajo un prensador para su cabello bien bonito ni no le compré una coronita y le pusimos los dos y quedó bien bonito es su vestido como quiera y lo van a ver este vídeo este vídeo lo van a ver si va a ser después de éste va a ser después de éste les decía que miran los chorcitos de isa sus beckers los que usa para la escuela debajo de su pantita y o pero ya les voy a enseñar su vestidito de estar a ustedes les compramos unos vestidos bien bonitos qué rico siento lo helado ustedes aquí unos vestidos bien bonitos para que fueran iguales o es que saben que como aquí los ratones son tremendos ustedes entonces le mandaron a poner abajo una tela metálica para que no se metan los ratones o cualquier otro animal y no se arruinen a esta le faltó una pieza que creo que ya se lo ordenaron yo no sé cómo está la cosa en eso ustedes no sé pero bueno voy a atender esta ropa ah ahora ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonito! ¡Miren! ¡Miren! Buenas tardes. ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué dice ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le llaman? ¿Qué? 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 Entonces, que? ¿Qué? 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 Para traer el teléfono va a ser burro, miren a este. Lo voy a grabar allá afuera. Miren, aquí va el pecado para Madixa. Lo siento. tomadita. Ay, qué rico. Qué perro. Está bárbara está el calor, miren. No quise sopita de costillita. Mi mami dijo que cola. Es cola. ¿Qué es lo que es lo que? Mira. Mira, es cola. También cola. Es cola, no costilla. Mira, la cosagina. Todo el mundo anda provocando tentaciones acá. ¿Cómo ves? Miren con huevito. Y qué carnicería hay acá. Ya voy a comprar carne.